Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy y si son nuevos aquí, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria, pero todos me dicen mal. Y hoy día voy a estar reaccionando a una de las peticiones de ustedes, los suscriptores, ¿ok? Brian Arisa me pidió que reaccione a una canción de Daya Zed. Ahora, me dejó un link, pero dura una hora y veinte, y la verdad es que no sé cuál era la canción. Así que pues, busqué entre las opciones que me dijo. He buscado Deracin, Deracin, no sé cómo se dice, Deracin, vamos a suponer que es Deracin, ¿ya? Así que voy a reaccionar a esa, ¿ya? Porque no quería spoilearme las canciones. Así que he comenzado a buscar, no había un tipo de estas cosas que marcan los tiempos, y se me ponía a buscar a mí, a spoilear las canciones, y no quería eso. Ustedes saben que mis reacciones son geluinas, así que pues, nada, sin nada más que decir, vamos a reaccionar porque no sé qué banda es, no sé de qué es. Me dijo que es, este, súper dramático, y pues hay falsetes y culturales y melismas, y eso me emociona, así que pues, vamos a ver. Supongo que si está subtitulado debe estar en otro idioma, no lo sé, asumo, pero, pero bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, de curiosidad. A ver, está en vivo. Quiero ver si puedo poner los subtítulos. Ah, no, no se puede poner los subtítulos, pero bueno, vamos a ver. Wow. Es un chico. No uso su look, me da como The Cure Vibes. O sea, en el look, ¿no? Me gusta cómo está empezando, y es la intro. Uh, se van a ir sumando de poquitos, eso me encanta. Ala, hay un montón de gente a su concierto. Un montón de gente a su concierto. Me encanta como canta. Tiene un timbre bien bonito. Eso fue como Inani ¿Cómo que nunca he escuchado esto antes? Y esto es en vivo, me encanta cuando cantan bien en vivo Es algo asiático, porque no sé por qué me da Anime Vice, siento que esa canción quedaría bien en Tokyo Ghoul Y me gusta Perdón si no es coreano, la verdad no entiendo nada de lo que dicen, pero asumo Ahora voy a buscar Me gusta su look también, el look de toda la banda está chévere ¿Qué? ¿Qué? Nice Y si es bien dramático, me encanta cuando las canciones son así como que, oh Es un bajo, no? Es un bajo Ya se acabó Me gustó Wow La verdad es que me ha gustado muchísimo O sea, no me lo esperaba Quiero buscar, quiero buscar de dónde son Ya, porque no tengo idea de dónde son Así que vamos a ver, fíjense That's it Japoneses, ven, yo sabía Yo sabía que tenía algo que ver con Asia Porque ahí escuché Allí escuché yo palabritas que yo he escuchado en anime antes Entonces yo dije, son de Asia Pero por un minuto dije, de repente son coreanos No sé, como Baby Metal Perdónenme, no sé si son coreanas o no Pero la cosa es que son de Asia Creo que sí eran coreanas, no me acuerdo Pero la cosa es que Ya me olía que era algo asiático Me gusta, me gusta y deberían de poner una de sus canciones En Tokio Ghoul porque es alucinante Bueno, yo sé que Tokio Ghoul ya se acabó, pero déjame soñar Hubiera sido genial que una de sus canciones estuviera en Tokio Ghoul Pero me ha gustado bastante La verdad es que no me lo esperaba No me esperaba que sean japoneses Cuando me dijiste O sea, cuando leí lo de los subtítulos Dije, de repente son una banda alemana, ¿no? Algo de los Rammstein, así Pero me gustó un montón Me encanta Me encanta el timbre del vocalista Me encanta en sí La banda está genial Voy a escuchar más canciones de ellos de todas maneras Voy a escuchar las otras que me dijiste Tal vez ya no les grabé una reacción Pero definitivamente la voy a escuchar Porque me ha gustado Y eso que yo no suelo escuchar música así, digamos, en japonés Más que los intros de los animes que veo Pero me ha gustado un montón De verdad Y esos culturales y scream son bien gnarlys Ahora, yo creo que es porque el vocalista de por sí Tiene una voz un poco más grave Digamos que su voz no es tan aguda Y creo que eso también me ayuda a que sea más grave Y como que más gnarly Pero me ha gustado un montón Me ha gustado bastante De verdad, es todo genial Así que gracias por tu petición, Brian Definitivamente voy a agregarle a mi Spotify A The Gasset Lo voy a stokear más tarde Para ver más canciones Me ha parecido lo caso, de verdad Y su look a lo da Cure Me encanta Me encantó Me encantó Así que nada Gracias, Brian Y bueno, chicos Sería genial si es que aún no están suscritos a mi canal Que se suscriban Y le den a la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video Y también sería genial Así que pudieran seguirme en TikTok e Instagram Ya que soy súper activa en esas redes Por otro lado, chicos Tengo un podcast Se llama Un Paso a la Vez Es sobre crecimiento personal Lifestyle Y básicamente es como podemos llegar a ser nuestra mejor versión Es un poquito diferente a lo que hago aquí en YouTube Yo lo sé Pero sería genial si es que pudieran suscribirse A mi canal de YouTube del podcast Y también si es que pudieran Seguirme por Spotify Y también iTunes Podcast Se lo agradecería muchísimo Si quieren dejar su reseña y sus cinco estrellas También se los agradecería Pero bueno, nada Gracias por ver el video, chicos Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.